Música Los equipos de la Liga Distrital de Fútbol del Distrito de Casagrande vienen preparándose con miras al inicio del campeonato de primera división en el mes de febrero. Por tal motivo, el Club Unión Cantagallo y 17 de marzo realizaron un partido amistoso para ir definiendo la estructura principal de sus equipos. El encargado del equipo es el profesor Zapata, que ya viene con nosotros trabajando dos años y él es encargado ya de dirigir acá el 17 de marzo. ¿Usted va a también llegar a los primeros puestos en este campeonato? Bueno, sí, con la voluntad de Dios, ojalá se pueda llegar en primer lugar, en segundo lugar, todo depende de los muchachos. ¿Cómo se hace la disciplina y la responsabilidad es importante dentro del campo de juego? Claro, eso siempre lo transmitimos todos los días cuando nos toca entrenar, siempre hablamos de ello, siempre le pedimos el respeto, responsabilidad a los muchachos, con eso se llega lejos. ¿Cómo se organizan ustedes ya para sacar el equipo y también ya preparándose ya para este 2024? Bueno, tenemos una directiva que coordinamos ahí, martes y viernes, tenemos reuniones, ahí el profe nos dedica a lo que le falta, vamos apoyándolo ahí, para que a este equipo no le falte nada, para que pueda trabajar bien. ¿Estás viendo que ya en primera división, en este caso en el 2024, hay bastante ya con equipos que han participado en otras ligas también? Claro, como le digo, es la primera vez que participamos nosotros, es la primera vez que vas a participar en una liga de Casagrande, y yo siempre digo a los muchachos, es jugar igual a igual, como siempre lo han hecho ellos en Chocope, Roma, Coppe, donde siempre gracias a Dios más que los campeones en este campeonato. Entonces, el éxito deseado es, amigo Chiqui. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, nos encontramos con el profesor Enrique Zapata, DT, de la 17 de marzo, que por primera vez va a participar en este campeonato 2024. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos los evidentes, y saludos para el canal Tele3, muchas gracias por la entrevista. ¿Preparándose ya con la juventud, profesor? Sí, ya este proyecto en sí, vamos dos años trabajando, y un año ya en lo que es temas de campeonato, con la categoría 2006. ¿Has visto hasta el momento el equipo? Sí, hemos empezado a sobresalir en caso de jóvenes, como puede darse cuenta, el equipo está conformado por jóvenes de 15, 16 y 17 años. ¿Hay algún jugador experimentado también en el equipo? Sí, justamente, bueno, nos acompañan dos siempre, pero quien ya está aquí en la institución es justamente mi sobrino Andrés Zapata, quien tiene ya recorrido en Copa Perú, tanto en la provincial como en la departamental. ¿También hayan acá? Sí, también está hayan, igual, han venido jóvenes a probarse igual, de mayores, y ¿para qué? Las puertas son bienvenidas para todas las personas que quieran venir a integrar a esta institución. ¿Cualquier equipo siempre con las miras a campeonato? Sí, la meta es llegar a lo más lejos posible. Como les digo, para ellos es una nueva experiencia en primera división, por ahí algunos ya han jugado, otros recién han comenzado a inscribirlos a primera división, y la idea es llegar, este es un proyecto, como dice, a largo plazo, pero la idea es llegar hasta donde se pueda llegar con ellos. A triunfar entonces, profesor. Muchas gracias. Bien, nos encontramos con el profesor Julio de los Santos, ya encargado del equipo Unión Cantagallo. Profesor, ya en los preparativos con miras al campeonato 2024. Así es, muy buenas tardes con todos, una vez más, una oportunidad más, para poder dirigir a este equipo tan populoso de cada parte baja, que es Unión Cantagallo. La directiva ha tenido bien, bueno, nuevamente, buscar nuevos talentos por medio de mi persona, y eso es lo que estamos haciendo para este 2024. El año pasado hemos tenido una buena cantidad de jóvenes participando dentro del campeonato, y este año deseamos y esperamos tener igual la misma cantidad. Hay bastante juventud en este equipo, profesor, se espera también el éxito, porque cada equipo siempre va con las miras al triunfo, al título. Así es, a pesar de los triunfos, yo creo que tener un joven dentro del campo de fútbol, para nosotros como profesores, es un triunfo para nosotros. Un joven entrenando es un triunfo para nosotros, y tenerlos sobre todo dentro del campo de desempeñados y los domingos que se va a jugar, quizás algunos sábados que se debería jugar, sería para nosotros un triunfo. Entonces, solamente deseando y pidiendo a los padres de familia que apoyen a sus hijos, que vengan a entrenar, nada, solamente que queremos que participen siempre con un deporte sano. ¿Cómo está el profesor Puebo? Por el momento no tenemos, solamente los jóvenes que han venido del Colegio Nacional de Casa Grande, y más jóvenes que sigan sumando a nosotros, sería excelente. Muchas gracias a ustedes. Estamos con la presencia de Wilmer, o bando dirigente de la Unión Cantagallo, preparándose también y visitando al equipo por primera vez aquí en el Estadio Municipal este 2024. En verdad, es muy, le digo, muy contento estoy, porque el empezar de nuevo el campeonato 2024 es un grato. Estamos hoy día con una convocatoria de puros jovencitos, y la verdad que han llegado bastante jovencitos queriendo pertenecer al club, en la parte baja, Cantagallo. Cantagallo siempre se ha mantenido, se ha caracterizado por el condonor y por el sudor y por la alegría que siempre le ha dado a la parte baja. Sí, Cantagallo sigue permaneciendo así conforme estamos. Y es el entusiasmo que todos tenemos, tanto directivos, vecinos y familia. La verdad que nos llena de orgullo que nuestro Cantagallo siga, siga para adelante. Como siempre, a triunfar, ¿no? Sí, eso es lo que deseamos, ojalá de Dios y todos nos acompañen. Esperamos que vuelva la fiesta deportiva en la provincia de Azcope, con el inicio del campeonato de fútbol en diferentes ligas distritales, y observemos a los mejores equipos que tendrán el honor de representarnos en una próxima edición de la Copa Perú 2024. ¡Gracias!